El regreso del rey Juan Carlos a España, casi dos años después de su marcha a Abu Dhabi, se ha convertido en el tema del que más hemos hablado en la última semana. No solo los políticos han respondido a las preguntas de los periodistas en múltiples ocasiones. Ahora son los famosos los que se mojan sobre el regreso del emérito y hay diversidad de opiniones. José Coronado, que coincidió con la infanta Elena en el estreno de la nueva película de Ángeles González Sinde, no ha dudado en pronunciarse. Boris Izaguirre, por su parte, cree que tendremos que acostumbrarnos a estas visitas, aunque no sea lo más recomendable para la institución de la corona. Desde luego que pone bastante en jaque a lo que una vez representó, pero también él mismo sabrá lo que hace. La periodista Luján Arguelles evita adentrarse en el aspecto político y destaca el lado humano del regreso. Al margen de cuestiones políticas del cargo, de rey emérito, al margen de todas estas cosas, me gustaría que esto no se me evitara, al margen de todo eso, me produjo mucha ternura ver a un señor ya en un momento de decrepitud porque está muy mayor. Sin duda la visita express del emérito no ha dejado indiferente a nadie.